Creen que somos terroristas cuando realmente somos personas comunes, como tú, como yo, que básicamente luchamos y trabajamos para un cambio en nuestro país. Nosotros somos artistas, somos obreros del arte, somos personas que no articulando, por lo largo, haciendo trabajo social. Estos murales tienen un mensaje a la conciencia, un mensaje a la memoria. Estos murales tienen un mensaje a la memoria. Solo que después de haber hecho el mural, hubo unas prensas de televisión abierta que vinieron a entrevistar a los vecinos, diciéndole usted qué piensa de que estén haciendo homenajes a terroristas. Y eso ahorita los vecinos están también conmolidos porque hay prensa que desinforma, engaña, miente y eso nos afecta. Es lo que siempre hacen con nosotros. Lamentablemente la derecha siempre va a hacer eso. Pero eso ya no nos importa porque entendemos perfectamente que ese es su miedo, que nosotros pensamos distinto y pensamos por el pueblo. Es así. Nosotros no somos militantes de ningún partido, no somos accionistas, no trabajamos para ningún partido político, porque somos personas también independientes y es el grito del pueblo.